La Laguna de Chapaya Chapaya es uno de los sitios más enigmáticos y desconocidos de la Sierra Sur Central del Perú. En esta oportunidad le hablaremos de un cenote que se encuentra dentro del poblado de Carampa. Además, inmerso en el ambiente del campo, los pobladores aprovechan muy bien la piedra caliza, un material que abunda en este sector de Ayacucho. Sin duda alguna, este lugar es muy interesante y el día de hoy les daremos a conocer. Buenos días amigos, un día más, gracias a Dios. Y bueno, hemos llegado al centro poblado de Carampa. No saben lo difícil que fue llegar a este pueblito remoto de Ayacucho. Pero bueno, en fin, ya acabamos de llegar. Esto que estamos observando ahora es la pequeña plaza de aquí del poblado de Carampa. Y para todos aquellos y aquellas que se preguntan dónde está ubicado exactamente Carampa, pues Carampa es un centro poblado que pertenece al distrito de Alcamenca, aquí en la provincia de Fajardo. Y todo ello está dentro del departamento de Ayacucho. Y todo ello está dentro del departamento de Ayacucho. Es que dentro de este pequeño territorio son muy beneficiados con la piedra caliza. Y pues efectivamente aquí podemos ver una gran cantidad de aquella piedra que ya ha sido extraída de unos cuantos metros de aquí de la población. Al igual que la iglesia, es de estilo colonial, pero que también ha sido aprovechado y construido con aquel material mencionado, o sea, la piedra caliza. Obviamente ya está juntado, por así decirlo, con el barro. ¿Cuál es su nombre, maestro? Alejandro Maico Cabrera. Y me podría hablar un poco al respecto del material que se usó aquí en las casas del poblado de Carampa. Sí, ¿por qué no? Esa es una cultura que viene ya muchos años desde los antepasados. Esta piedrita es bien recomendable para hacer casa y para cualquier cosa del trabajo comunal. Mayormente, no sé, el 100%, pero por lo menos 70, 80% utilizan esta piedra caliza. ¿Y qué me podría hablar respecto a la iglesia? Es una iglesia colonial que ha sido construida con piedra caliza. Sí, efectivamente, y este está construido en ciclos de años de colonial. Vienen ya los antepasados, han construido con material caliza y a la vez también con barro. Doy gracias a la voluntad de Dios, esta piedrita nos ha regalado y todos mis paisanos, todas mis familias, utilizan esta piedra para construir su casita. ¿Aquí qué es lo que producen las tierras de Carampa? El tierra de Carampa, sé que es parte de acá de la tierra, está más o menos a sobre de dos metros, tres metros de profundidad. Todo es caliza, encima producen maíz, haba y papa y trigo cibada. Ese sombrerito que usted está utilizando es típico de aquí, solo del pueblo de Carampa. Sí, es típico y está de moda, jóvenes, las señoras que saben tejer, lo tejen y estamos tratando de hacer más esta moda para difundir a diferentes departamentos. Hasta los autoridades ya, algunos ya están utilizando, y doy gracias a la habilidad, las señoras, señoritas, y eso es lo que a veces, pero no solamente en estas veces tejen eso, ya viene de la colonial, tejen mantas, tejen poncho, tejen baitas, entonces, y esa es una traducción de aquí a tiempos. Caminando por una de las calles de aquí, del poblado, podemos ver que aquí la gente utiliza hasta para hacer corrales, para hacer las murallas, la piedra caliza, miren, es increíble como la gente aprovecha los recursos que le da la tierra, y así en todo el pueblo, dentro y fuera, también podemos ver que es muy aprovechado el material, miren, aquí también podemos observar más, al igual que aquí, todo esto que vemos es piedra caliza, y aquí también tenemos que destacar aquellos hombres de aquí del pueblo que han hecho todas estas construcciones, porque no es fácil, no es fácil amoldar todas las piedras, alzarlas, picarlas, miren, todo esto es piedra caliza, y miren como le han hecho con una perfección a esta muralla, incluso hasta la entrada del colegio, o de la institución educativa, Cristóbal Yanqui, que está por abajo, le han hecho con piedra caliza y barro, miren, por aquí saliendo un poco de la población, nos encontramos una capilla antigua, lo cual ha sido abandonado ya, en la actualidad, todo esto que vemos, está hecho también con piedra caliza y barro, por abajo era la entrada a la capilla, pero como vemos ya lo han sellado, esta es una capilla antigua, está construido todo con el material de la piedra caliza, por aquí podemos ver la piedra más blanca, miren, hay partes que las piedras como esta están un poco negras, pero también acá podemos ver que están un poco más blancas, y bueno, bueno, ahora estamos saliendo de la población en dirección al cenote de Chapaya, para aquellos que no saben, que es un cenote, un cenote es un pozo de agua de gran profundidad, pues es un lugar muy conocido por aquí, para los pobladores, tanto internamente, pero para los que vienen de afuera, no es muy conocido, nos tomará aproximadamente entre 20 a 30 minutos llegar a ese lugar, vamos, bueno, llevamos como 15 minutos del caminata, ya vamos alejándonos del bello pueblo de Carampa, les quería mostrar esto, por ahí al frente se encuentran las ruinas de Machu, se me fue el nombre, por aquí abajo les voy a dejar el nombre de estas ruinas pre-incas, vamos llegando a esta carretera, lo cual nos dirigen a otros pueblos cercanos, o mejor dicho, al distrito al cual pertenece el poblado de Carampa, por aquí tenemos un cartel que dice circuito turístico del centro poblado de Carampa, ah bueno, creo que el turismo aquí aún recién está empezando a entrar, porque no es muy común encontrarse con muchas personas al llegar aquí, y esto que vemos aquí es un pequeño pozo natural, creo que es agua mineral porque de ahí al fondo sale un ojo de agua, y ese ojo de agua viene de las profundidades de esta enorme roca que podemos ver aquí, que obviamente es una roca caliza, por aquí se desfuga, vamos a ver por ahí al fondo, a ver el ojo de agua, esto que vemos aquí es el ojo de agua, lo cual alimenta a este pequeño pozo, que por cierto el pozo tiene un agua medio color turquesa, si lo logran ver ahí en la cámara, y ya estamos casi cerca de llegar al cenote de Chapaya, nos quedan unos 15 minutos más aproximadamente de recorrido, y se cansa, el sol está que pega muy fuerte, pero eso no es un impedimento para poder llegar, lo que sí es la altura, porque aquí estamos más de 3.000 metros sobre el nivel del mar ya, eso sí nos choca un poco, para poder respirar, este caminito es la que nos lleva hacia las alturas del cenote, que por cierto está muy conservado, y veo que le han dado su mantenimiento, para que las personas que visiten este lugar, puedan llegar sin ningún problema, está muy bien marcado, y tranquilamente se puede circular por este camino, llegamos a la capilla de Chapaya, esta capilla está a unos cuantos metros del pozo de Chapaya, y esta capilla lo han hecho en homenaje, o para venerar aquí al pozo, ya que estas aguas también es utilizado por la población, y como también para los cultivos, es por eso que las autoridades del pueblo vienen, siempre a este lugar a hacer el respectivo pago a la madre tierra, así como también al pozo, ahí claramente podemos ver una cruz, lo vamos a mostrar con mucho respeto a esta capilla, esto lo han dejado las autoridades, para venerar las aguas de aquí del pozo natural de Chapaya. Bueno, bueno, ahora sí, luego de 30 minutos de caminata aproximadamente, acabamos de llegar al lugar tan esperado, que tiene como nombre Chapaya, aquí en el pueblo le conocen como la laguna de Chapaya, pero también creo que se le podría llamar el cenote de Chapaya, wow, miren esta belleza. Obviamente toda esta formación que podemos apreciar aquí, se ha formado de manera natural, aquí no puso la mano el hombre, en donde sí puso la mano el hombre, es aquí, miren, ahí lo podemos ver una enorme zanja, que va en dirección al pueblo de Carampa, esto sí ya fue construido por los pobladores, para abastecerse del agua, como ven, no sé si se logra apreciar al fondo, está saliendo agua, pues los pobladores han aprovechado este enorme pozo, que ubicamos aquí, para abastecerse, o para abastecer sus cultivos. Aquí a unos cuantos metros del pueblo hay una laguna, que tiene por nombre Chapaya, creo. Así es. ¿Eso es natural o artificial? No, es natural, natural, y sí, justamente vamos a hacer gestiones para poder visitarnos turismo, prácticamente es una zona turística, entonces estamos tratando de avanzar con los documentos. ¿Saben algo? Estoy notando que aquí el pozo tiene el color de sus aguas un poco verde o turquesa, se le podría decir. Y bueno, aquí vamos a alimentar un poco más la información de cómo es que se forma un cenote o un pozo de agua de gran profundidad. Los cenotes son pozos de agua de gran profundidad, que se alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra. Y en el caso de Chapaya, tiene un suelo de roca caliza muy porosa, que al derrumbarse por la lluvia y corriente de los ríos subterráneos, dieron origen a esta. Y pues es así, efectivamente este enorme pozo que podemos apreciar es alimentado de forma subterránea. Al igual que los pobladores más abuelitos del pueblo de Carampa también mencionan que en cuanto a este pozo tiene su leyenda y es la siguiente. Bueno, esa laguna aquí hace años ha sido una iglesia católica donde según los que descansen y pasen los abuelitos nos han informado de que y una cura que estaba haciendo la misa. Bueno, luego entraba un señor ya como todo ropa de pedazos rotos con heridas de frentes caras de las manos. Bueno, la cura dijo que saquenme persona y la ha sacado y ese señor salió bueno, por educación, por caballero, se salió, se fue. Bueno, se encuentra con una señora por ahí con cargados o biblia y le dijo señora no vayas por allá va a haber va a haber un truenos, rayos y te pueden afectar y no miras atrás aunque pasa lo que pasa sigue para adelante. Bueno, como la señora no hizo caso se convirtió en piedra también ahí esa piedra y está por Tukavaijo a la vuelta del cerro. Entonces y ese aquí a tiempo la colonia ha dejado entonces y ese es la iglesia de Chapaya se ha hundido con ese trueno se bajó abajo se convierte en laguna y todo el perimetro está todavía hay huellas ¿hay huellas de qué? De la iglesia. ¿De la iglesia? Sí. Ah, o sea, es una leyenda. Es una leyenda. No sabemos cuántos metros de profundidad tenga este enorme pozo pero lo que sí podemos apreciar las aguas turquesas las formaciones es una maravilla que nos regala la madre naturaleza. ¡Qué belleza, amigos! Sin duda alguna esta es una experiencia única conocer este enorme cenote ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, desde aquí desde este enorme cenote vamos a despedir este video espero y les haya gustado por si quieren agregar algún dato o alguna información más lo pueden hacer aquí abajo con la cajita de comentarios conmigo será hasta aquí y nos estamos viendo en unos cuantos días más desde cualquier parte de nuestro querido Perú ¡Cuídense! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!